Un año ya del increíble caso de las personas que fueron asesinadas, porque eso fue en un hospital de Pemex de Tabasco, porque le suministraron medicina en mal estado, Kimberly, un año. Así es, la heparina, como lo comentas, hace un año informamos cómo le suministraron al menos a 67 pacientes del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, un medicamento contaminado, la heparina sódica utilizada para los tratamientos de hemodiálisis. Los familiares de los pacientes hablaron siempre de 14 fallecimientos, aunque Pemex solo reconoció 8 por ingerir ese medicamento. ¿Qué es lo que pasó con los responsables? Hasta ahora solo hay una orden de captura contra el proveedor del medicamento, José Roche Pérez, pero no hubo sanciones ni para el personal médico ni para el personal administrativo del Hospital de Pemex en Villahermosa. Por la mañana conocimos el testimonio del hijo de una de las víctimas. Esto nos dijo. No han tocado a nada. El director que era del hospital, José Luis Orama Vargas, creo que se llama, sigue, o no, Torrango, creo que está de jefe de medicina interna ahí mismo en el hospital, pero no le han hecho nada. El señor sigue igual. Las enfermeras que estuvieron en la madres y sigue igual. Ese hospital es un desorden. Por más que el Octavio diga que está bien el sector salud, es una farsa, es una completa farsa. Todo sigue igual. Este, sí es un caso de impunidad. No ha pasado nada. No pasa, hay una persona, hay una orden de aprehensión, pero ni los directivos, ni los funcionarios, nada. Se murieron ocho, nueve, las víctimas dicen que son quince, las personas que murieron no pasó nada. Ni va a pasar, Ciro. En fin, a pasarla bien el fin de semana. Nos vemos el lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así va a ser. Por tradición, el lunes te toca, entre otras cosas, cerrar el programa. Claro que sí, aquí estaremos listos. Y nos vemos por acá. Gracias, buen fin. Gracias, gracias, Kimberly. Las cifras del mundo, antes de irnos a una pausa, ahí están, ahí están en pantalla. ¿Qué decir de Brasil? ¿Qué decir de Estados Unidos? ¿Y qué decir de México? Y en las últimas... ¿Y qué decir del mundo también? Dos millones y medio de personas muertas. En las últimas 24 horas, México, no podemos decir por fortuna, porque 712 son muchos, muchos muertos, pero muy, muy abajo de las cifras que se están dando, cuando menos en esos otros dos países. Hacemos una pausa y al regresar y después de ver estas imágenes impactantes, quizá imágenes como nunca se habían visto, afuera de Palacio Nacional, la protección para las marchas del lunes. ¿Qué más desear? Que las cosas no se salgan de cauce el lunes. Volvemos, volvemos con esto.